Con su permiso, señor presidente, muy buenos días para reportar el avance de los proyectos que estamos realizando en conjunto entre el gobierno de Yucatán y el gobierno federal. Siguiente, por favor. Lo primero, señor presidente, platicamos en la reunión de ayer domingo ahí con el secretario de Marina y usted para iniciar ya los trabajos de la ampliación del puerto de progreso. Queremos iniciar estos trabajos ya a finales de año. Como ustedes saben, lo que pretendemos es que el puerto de progreso se convierta con una nueva frontera con los Estados Unidos y para eso vamos a aumentar el calado del canal de navegación y por supuesto también el ancho y la construcción de 40 hectáreas sobre el mar para llegar a 72 hectáreas y que se puedan tener más diversidad de opciones en el puerto de progreso. Siguiente, por favor. El avance de las dos plantas de ciclo combinado que se construyen en Yucatán, uno la Mérida 4 y la otra la Valladolid 1. Ya la planta de Mérida se encuentra en un avance del 65% y la de Valladolid al 60% y se espera que se pongan en funcionamiento el próximo año. Siguiente, por favor. El proyecto de la ampliación del ducto de gas natural de Mayacán, que nos va a permitir pasar de tener una capacidad de recibir 250 millones de pies cúbicos diarios a 520 millones de pies cúbicos diarios y que también ya se encuentran muy avanzadas las negociaciones del contrato con CEFE. Siguiente, por favor. El Tren Maya, que yo coincido con Maite, la verdad es que fue un gran fin de semana. Tuvimos la oportunidad de estar visitando Yucatán el viernes y el sábado. La verdad es que el tren está muy cómodo, está muy bonito. Y la verdad es que nosotros convencidos en Yucatán, señor presidente, de que el Tren Maya es un medio de transporte rápido y eficiente que nos va a permitir traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, pero también un componente muy importante que es el componente de carga que nos va a permitir esta conexión del Tren Maya con el proyecto del Tren Transísmico y que nos abre a los estados del sureste del país una puerta con Asia y con el Pacífico que nos permitirá ser mucho más competitivos. Siguiente, por favor. Y bueno, presidente, esto que usted ya autorizó, que viene y tiene mucho que ver con el tren de carga, que es una vía de prácticamente 52 kilómetros que irá de la estación de Humán hasta prácticamente el puerto de Progreso. Nos quedábamos un poco antes, donde también habrá un terreno de 300 hectáreas que estamos avanzando con la Secretaría de Economía para que tenga los mismos incentivos fiscales que los parques industriales del proyecto del Tren Transísmico y donde también el gobierno del estado estará donando un terreno de prácticamente 100 hectáreas a la Secretaría de la Defensa para que ahí se pueda hacer el parque de maniobras y estación multimodal del tren de carga en esta zona. Siguiente, por favor. El Gran Parque de la Plancha, que ya lo comentaba el Coronel Blas. Estamos muy contentos, señor presidente, porque ya estaremos junto con usted inaugurando este importante proyecto, este parque de 22 hectáreas a tres cuadras del Paseo de Montejo, que estaremos inaugurando el 19 de noviembre con su presencia. Siguiente, por favor. La remodelación de la Universidad de las Artes de Yucatán es un proyecto que estamos haciendo el gobierno del estado con el donativo de dos andenes que nos hizo la Secretaría de la Defensa. Con esto vamos a poder incrementar hasta de 400 a 2,000 alumnos la capacidad de la Escuela de la Universidad de Artes de Yucatán, que es una de las mejores de todo el país y la mejor del sureste del país. Siguiente, por favor. El Vaivén, que es nuestro nuevo sistema de transporte con su vertiente del YETRAM, que es un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía, pero toda la flexibilidad de un autobús. Vamos a estar uniendo tres municipios de la zona metropolitana, Caón Mérida, Humán y Canacín. Y en ese sentido, presidente, esta ruta va a unir 137 colonias, 30 centros educativos, dos estaciones del Tren Maya, el Parque de la Plancha y otros 20 sitios turísticos. Van a ser 32 unidades. Y como les vamos a mencionar en un momento, tenemos las primeras cinco que ya se embarcaron de Vigo, España, y que ya están rumbo a Yucatán. Siguiente, por favor. Estas son la inversión y cómo lo estamos dividiendo entre gobierno del Estado, gobierno federal y la iniciativa privada. Son tres rutas, señor presidente. Si me ayudan allá con unos clics, es del centro de la Ciudad de Mérida, que pasa por la plancha y que llega hasta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Luego, la ruta de la plancha a Canacín, con un enlace con la estación del Tren Maya. Y luego del centro a Humán, y también con un enlace a la estación del Tren Maya. Y a continuación, presidente, le quiero mostrar un video de un minuto de cómo van los avances de esta hora. Avanzamos con los trabajos del DETRAM en la ruta que conectará de manera directa a Mérida con la estación del Tren Maya en Tella. El tramo que va desde el Gran Parque de la Plancha hasta el periférico de Mérida ya tiene un avance general del 99%. En estos trabajos se incluye señalética alta y baja, registros boca-tormenta, semaforización y cámaras, paisajismo, rampa de paradero, cimentación de paraderos, perforación de pozos. En Canasín avanzamos en la ruta que conectará a la estación del Tren Maya en Tella. Ya tiene un avance general del 92%. En estos trabajos se incluye guarniciones, banquetas, señalamientos. Ya se tiene un avance general del 98% en los trabajos de señalética y pintura del tramo que conectará al DETRAM directamente a la estación del Tren Maya en Tella. Los trabajos en la estación del DETRAM ubicado en la plancha ya tiene un avance general del 50%. Estos trabajos incluyen firma de concreto de 10 centímetros de espesor, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instalación sistema contra incendios, instalación sistema de riego, instalación de agua tratada. La unidad de prueba del DETRAM recorrió el tramo que va de la plancha a Canasín. Esta nueva ruta es de concreto hidráulico, bajo en carbono que reduce las emisiones. Las primeras unidades DETRAM de la línea de producción exclusiva para nuestro estado ya salieron de Vigo a España y llegarán a México a finales de octubre para continuar su rumbo a Yucatán, donde se integrarán a nuestra nueva ruta del sistema de transporte Baiden. Con estas acciones, estamos mejorando la movilidad en el sureste y conectando a Mérida con realidades e infraestructura innovadora para Yucatán. Gracias. También estamos trabajando muy fuerte en el tema de la salud, señor presidente. Con su apoyo, es la primera vez en la historia que se están construyendo tres hospitales al mismo tiempo en Yucatán. El primero es la recuperación del hospital de Ticul, que ya trae un avance del 15%. Recordar que este es un hospital que tenía, sin terminarse la obra, alrededor de 12 años. Por otro lado, el nuevo hospital general naval de progreso, que estamos construyendo junto con la Secretaría de la Marina, donde el gobierno del estado también está destinando presupuesto, porque este es un hospital que cuando esté terminado también va a estar atendiendo a la población civil. Y por último, presidente, el nuevo hospital general Agustín Orán, que es nuestro hospital general, ya trae un avance del 8%. Es una inversión de más de 3.600 millones de pesos, pues que nos va a permitir crecer este hospital a las necesidades presentes y del futuro de Yucatán. Siguiente, por favor. Y por último, presidente, la remodelación del Parque Cuculcán, que se estará pasando de tener una capacidad de 12.200 personas a 16.200 personas. Es una inversión de 500 personas, va a tener una nueva cubierta al estado, espacios accesibles, nuevos baños, locales comerciales y amenidades. Y aquí lo que se espera, señor presidente, como usted lo ha instruido, es que cuando se termine el Parque de la Plancha, el equipo de la Secretaría de la Defensa que construye este parque pueda pasar al Parque Cuculcán para que lo podamos terminar el próximo año. Siguiente, por favor. Y solamente, presidente, por resultado del trabajo coordinado entre gobierno federal y gobierno estatal, estamos muy contentos porque el Inegi sacó la evaluación del ingreso familiar a nivel nacional y, bueno, Yucatán tuvo muy buenos resultados, ya que pasamos el incremento a nivel nacional del ingreso familiar fue de 11%, pero en Yucatán creció al 17%, lo que quiere decir que en Yucatán crecimos un 54% más que el promedio a nivel nacional, ocupamos el segundo lugar que más posiciones avanzó por el tema de ingreso familiar. Por otro lado, presidente, también muy contentos porque el salario de la población más pobre a nivel nacional creció 18.3%, pero en Yucatán creció 44.5%, esto quiere decir 2.5 veces más que el promedio a nivel nacional. Por otra parte, presidente, también tuvimos una reducción muy importante en el tema de pobreza, el coeficiente de Gini que a nivel nacional tuvo una reducción de menos 3.1%, en Yucatán se redujo menos 9.4%, lo que quiere decir que se redujo la desigualdad tres veces más rápido que el promedio a nivel nacional, y en el tema de la población con preocupación de que la comida se acabe, andábamos en 52.3% y tuvimos una reducción de 17 puntos para llegar al 35.3%. Y en la reciente evaluación de pobreza de Coneval, también muy buenos resultados, señor presidente, porque gracias al trabajo coordinado en los últimos dos años logramos sacar 236.000 personas de la pobreza, este es el 10% de la población total de Yucatán, y somos el segundo estado con mayor reducción de porcentaje en este tema, se redujo 49.6% comparado con el nivel nacional que fue menos 15.7%. Por otro lado, también presidente, tenemos el nivel más bajo de nuestra historia en el tema de carencia de seguridad social, tuvimos una disminución de menos 5.8%, que fue mejor que la del promedio a nivel nacional de menos 1.9%. Y el otro presidente, nivel más bajo de rezago educativo, tuvimos una reducción de menos 1.4%. Y en el tema de acceso a alimentación, tuvimos una disminución de menos 36.3%, cifra que fue superior a la de menos 17.9% a nivel nacional. Esto, presidente, pues queremos agradecer el trabajo coordinado con su gobierno y de nuevo, pues reiterar, y creo que con estos resultados se ve que cuando se trabaja de manera coordinada, dialogando, coordinándonos, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, pues se logran muy buenos resultados. La disposición del gobierno de Yucatán, señor presidente, de seguir trabajando de manera coordinada hasta el último día de nuestras administraciones. Muchas gracias.